La salud física y mental es un tesoro que debemos cuidar, ya que este es invaluable. La vida en este 2020 nos puso una prueba muy grande con el coronavirus. Nos demostró que no somos de acero y que tenemos que cuidarnos. La mejor forma de luchar contra él es mejorando nuestros hábitos. Tales como alimentación, actividad física, el sueño y más. ¿Quieres ver que mejorar estos hábitos es posible? Cinco valientes están dispuestos a realizar un reto en el cual mejorarán sus vidas. Son personas como tú o como yo que estudian, trabajan, tienen una familia. A veces tienen días buenos y otros no tan buenos, pero quieren hacer un cambio. Te invito a que veas como estos guerreros y guerreras se transforman en una mejor versión de ellos. Con mi ayuda, su constancia y disciplina, haremos un gran cambio. Ven, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Pues estamos en un capítulo más y es un capítulo pues un poquito interesante y picocito. ¿Por qué? Porque pues van noticias. Pero antes que nada vamos a ver cómo están nuestros guerreros el día de hoy. ¿Cómo estás, Eri? Platícame cómo te ha ido. Pues yo bastante bien. Todo muy bien hasta eso. Pues todo bien. El viernes tuve mi último examen del CENLEX. Andamos ya en exámenes de mitad, es decir, en enero retomamos más. Me siento bastante bien. Fíjate que normalmente en estas fechas siempre me enfermo. Y ahora como me he cuidado demasiado, casi no salgo y así, no. Todo bien, todo tranquilo. Ay, qué bueno. Muchas felicidades. ¿Y tú, Lalo? Ay, ya está toda madre. Fíjate que como ya me puse a hacer ejercicio y así, ya me siento como, me siento como nuevo. ¿Eh? Ay, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Y ahora se le ve completamente distinta. Es por el cabello. Cambio. Sí, pues también cerrando ciclos como no. Navidad, Merry Christmas, me rapo. Como no. Por el niñito Jesús. Fíjate que ahorita tenemos, entre comillas, esta reunión que no somos más de cinco personas. Por el cumpleaños de mi madrina, pero me dicen, padrino, oye, un tequilita. Y yo, sí, sí, sí. Y me hablan, oye, es que te tienes que ir a... No, ¿sabes qué, padrino? Deja el tequila ya, mejor luego. Sí, yo sé. Entonces todos estamos así. Tú, Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va la situación en tu casa? Emocionalmente ya la verdad es que mucho mejor. Lo asimilamos ya bastante bien y estamos empezando más bien a tomar cartas en el asunto. Estuvo mi casa medio vuelta loca, pero más bien hubo albañiles trabajando. Entonces mi cocina quedó completamente imposibilitada. No podía ya sacar ni un sartén, ni un plato, nada. Entonces estuvimos comiendo en casa de mi mamá. Yo no le puedo decir, quiero comer verdura en las tres comidas, ¿no? Pero sí nos estuvimos adecuando lo más que podíamos, llegando bien temprano a preparar el desayuno allá. Y fue medio loco, pero ya estamos retomando otra vez la sana alimentación. O sea, ahora no fue tan dejarse ir porque mi mamá lo trató de equilibrar y nosotros lo más que pudimos, aunque estábamos haciéndolo en casa ajena. No, claro, pues al final de cuentas, como les digo, ¿no? O sea, bajo las cosas que tenemos en control, pues ahí vamos a hacer y deshacer. Pero mientras no tengamos el control, pues hay que sobrellevarlo. Y la verdad, me da muchísimo gusto que en este tiempo que también he tenido yo dificultades por las cuestiones que tuve que irme a trabajar, pues estuvieron excelentes, estuvieron excelentes, tuvieron avances bastante padres, pero también en esta semana, pues se suscitaron unas cosas bastante fuertes. Y dos de nuestros cinco concursantes se bajaron del barco, así ya de plano. Entonces, les quiero compartir los mensajes que me enviaron, ¿no? El primero es Alex, Alex como tal. Ay, doctor Edu, te amo. Alex está pasando por una muy mala racha, dice que perdió su billetera, perdió todos sus documentos, su cédula militar, entonces está bastante triste, cansado y pues me dice que está mal. Entonces que él definitivamente, pues me da las gracias, ¿no? Me da las gracias que en ese momento no está bien y no puede seguir, ¿no? Y por el otro lado, está Nando, ¿no? Nando me dice que da por terminada la participación, porque al final de cuentas, pues los resultados que ustedes tienen, él no los vio habitibles, ¿no? Él, pues definitivamente él quería más, pero también es trabajando bajo su cuerpo. Algo que les muestro es que a lo mejor, pues estaba con retención de líquidos, ¿no? Yo le receté furosemida para esta retención. Él lo que me dijo es que ya fue al médico y que no es necesario. Aquí en este grupo tenemos un médico, ¿no? Entonces, pues también fuera de, no sé a dónde fue. Le pregunté aquí si ven cómo va con las dosis o qué es lo que está tomando. Ya no me contestó, o sea, él ya no me contestó. Y hoy lo que me dijo fue, ¿sabes qué? Pues, no, que, o sea, arregló muchas cosas de su vida, arregló varias cuestiones de trabajo, que está todo bien, pero que estas fiestas decembrinas se las quiere pasar bien, sin estrés y, pues, este, y que, pues, deja el barco. Entonces, pues, yo, yo, yo quiero pedir una opinión de ustedes, ¿no? O sea, que pase, está bien, está mal en cuestión de, yo sé que es válido, ¿no? Eduardo, Eri, teniendo sus alumnos de baile, también Dulce. Hay personas que vienen, personas que van, personas que se quedan, personas que, al final de cuentas, bajo sus propios estándares de ustedes tres, este, para que todos los escuchen, ¿no? Y tengan una opinión de, pues, de qué pasa, ¿no? No sé quién quiera empezar. Bueno, alalo, porque se tiene que ir. Me voy a descoser como hilo de media, este, lo lamento si toco sensibilidades, pero bueno, te voy a contar, te voy a contar una historia. Yo hace algunos años, yo estuve en algo que, o sea, la psicología lo, lo, lo contraria totalmente, pero yo estuve en algo de coaching. Y fíjate que lo poco o lo mucho que pude aprender ahí es que si tú quieres algo, vas y lo buscas. O sea, necesitas 1% de, con 1% de voluntad que tengas, el otro 99 se te da solo. Y fíjate, y en esos era de que como muchos salían de sus oficinas, de que eran medio godines y todo ese pedo, empezaba a las 7 de la noche y terminábamos hasta las 2 de la mañana. Y yo en esa época, puta, o sea, yo no tenía ni cómo regresarme, ni cómo, ni cómo moverme. Y era desde casi llegando a Ciudad Universitaria hasta tú sabes dónde vivo. Y, o sea, yo lo único que tenía era lo del metro. ¿Cómo lo hice? Solamente Dios sabe. Lo único que te puedo decir es que, o sea, sí te puedo, puedo comprender esa parte de que no me siento bien, me siento cansado, me siento frustrado, me siento... Sí, te voy a ser honesto. Yo también me he sentido cansado, ansioso. Casi, casi no me hablen así porque te ahorco. He tenido hambre, he tenido insomnio. He tenido mis obligaciones de que tienes que irte a trabajar, de que tienes que moverte para comprar cosas, de que para comprar materiales, de que tienes que ir a entregar, de que tienes que moverte, que ya te hablaron en el hospital, de que tienes que darle clases a tus niños, tienes que tomar clases tú. Y yo tomo clases de madrugada, güey, o sea... Sí. Yo tomo clases en las madrugadas y luego me dices, para la 7 de la mañana, yo te quiero ahorcar en las mañanas. Yo no. Solo a mi despertador le digo, ¿por qué no estuvo aquí para ahorcarte? Pero digo, bueno, me he sentido bien, no he tenido tiempo de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir al gimnasio duro todos los días, que no sé qué. Y fíjate, ahorita ya he bajado mucho de peso, en el chat de WhatsApp, ya subí mi pack y ahí se vio todo. Aparte, tú también tienes muchísimas más fotos de las que yo he subido ahí y te digo, mira, güey, me siento bien, mira, güey, ya me puedo poner la camisa sin que se me salga el tumor, ya se me cae el pantalón. Claro. O sea, yo lo único que puedo decirte es que si aquí la banda dice, es que se me, no sé, y de verdad me disculpo si soy grosero, pero es que se me perdió la cédula, se me perdió la cartera, se me perdió el pasaporte, lo que tú quieras, está bien, no hay pedo, a todos nos pasa, se puede pasar a cualquiera. Que sí se me va a venir el mundo si se me pierde el IFE, pero, o la cartilla o cualquiera de esos, pero, pues eso no es pretexto para no dejar de comer, o no comer bien, o no sé. Por ejemplo, ahorita, este, sacaron la carne asada, de todo el molote de carne, me comí como dos cebollas, un pulpo de nopal y un pedazo de, como longaniza súper delgadita, que parece salchicha. Y ya, oye, ya te llenaste, güey, estoy a dieta. Ah, en serio, ¿qué comes? De todo. Y todos mis primos, oye, que ya te ves más calco, sí, mi trabajo me ha costado, güey. O sea, no, yo te puedo decir personalmente que no hay pretexto. Y te lo digo, cuando tú te propones algo, vas y lo buscas, o sea, a ver de dónde sacas el medio, a ver de, te inventas los medios, o sea, haces fraude bancario, lo que tú quieras. Pero de que lo sacas, lo sacas. Punto. No, pues sí, algo también es válido, y lo quiero poner sobre la mesa, es que a lo mejor mi técnica no es la que necesita él, ¿no? Porque ahorita van dos profesoras de baile, en la cual, pues, muchas de sus alumnas mudan, ¿no? Y lo clásico que te dicen es de, ay, con la otra maestra me sentí más a gusto, ahí bailo mejor y todo eso, ¿no? Y el trabajo es de, qué bueno, qué bueno que como bailarina te estás realizando, qué bueno que estás siguiendo. O sea, la verdad, mis mejores deseos, Eri fue alumna mía, este, entonces, o sea, es de, ¿sabes qué? Sí la chinga. Y después de aquí, ella creció, ¿no? Así como vale, vale, llegó como una niña tímida, chiquita, y ahora es una profesora de tango, ¿no? O sea, ya... Porque enseñaste a bailar a mí. Ajá, o sea, pero justamente es al tema de que, bueno, o sea, a lo mejor no fue la técnica la que yo estoy utilizando la necesaria, ¿no? O la idónea, o también fue otro factor de, le faltó tiempo, ¿no? Para ver más resultados. Pero pues aquí, ¿no? Yo lo único que deseo es que ambos, de verdad, así como me lo pusieron, que ustedes sigan con el éxito, que sigan dándolo todo, y que, pues ellos en algún momento quieran retomar esto conmigo o con otra persona, pero que de verdad cuiden su salud, porque al final de cuentas llevo al capítulo 1. Bioquímicamente no es también ninguno de los 5, ¿no? Ninguno. Entonces, ahí es como lo que yo no tengo ahí, sus triglicéridos, su colesterol y todo esto. Porque, pues al final de cuentas, algo que está pasando ahorita es que otra vez estamos en semáforo rojo, otra vez la restricción es mayor, otra vez está la situación de salud bastante fuerte, ¿no? Entonces, el tener una salud idónea, aquí nos va a dar la pauta para tener mayor posibilidad de que estemos vivos. Porque todavía la vacuna no llega a México, así de sencillo. Y quién sabe si llega dentro de seis meses, un año. Entonces, aquí literalmente lo único que nos podemos hacer es cuidarnos por medio de la alimentación, porque vitamina que te tomes o fármaco que no te va a funcionar, actualmente por el COVID no te va a funcionar. Tu único resguardo son tus defensas naturales, que es lo que yo me preocupo por ustedes, más mis pacientes privados, que tengan un buen estado de salud y emocional. Porque ustedes ya vieron que lo emocional impacta cañón en la alimentación. Así de sencillo. Y no significa que estén como Heidi, ¿no? La, 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 este, lanzando flores y borreguitos. No, no. Sino que los problemas aprendan a manejarlos, ¿no? Y esto, bueno, esto es de, pues, de mi parte, ¿no? No sé, ¿quién más quiera, este, opinar primero? ¿Sí, Eri o Dulce? Yo. Dulce, ok, va. Este, bueno. Mira, a mí me hizo mucho eco lo que nos dijo Pau en la sesión pasada. O sea, para retomar, si yo tuviera que decir lo que he ganado de este reto, ¿no? Pau dejó muy claro que el peso no lo es todo. Entonces, yo decía, no, es que no he bajado. No, ok, no he bajado, pero yo físicamente me siento distinta. He bajado solamente un kilo, pero los pantalones se me escurren. O sea, parece literalmente que me hice del baño porque se me escurren de las nalgas, de la cadera. Y no es eso solamente lo, 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 lo principal, sino yo me siento completamente distinta. Y creo que se refleja en mi, en, yo lo veo hasta en mi piel. En mi piel, en la actitud, en todo. Entonces, sí, yo siento mi piel más terza. Mi mamá me lo, me lo ha dicho. Y nuestra alimentación, ya casi siempre veo el plato con, con verdura o, o midiendo las porcioncitas. Estoy contando, no, 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 no. Ya me he pasado a las cinco, no puedo más porque se va a enojar mi doctor. O sea, mi mamá me lo dice. Ahí está tu verdura para que no se enoje tu doctor. Entonces, para mí el cambio ha sido muy, muy... Pero está bien, deja que, lo que yo quería que te enojas para que yo no lo haga. Como profesor de baile, sí. Es para mí un sido súper benéfico. Pero como nutriólogo, no. Ok. Para mí, aunque no hubiera bajado ni un kilo, o sea, cambiar mis hábitos, el tratar de hacerlo mejor para mí y para mí y para los míos, para mí es una gran ganancia. Pretextos van a sobrar. Entonces, querer es poder, nada más. Y yo agradezco infinitamente lo que tú has logrado hacer, el cambio que has logrado hacer en mi persona. Muchas gracias, Dulce. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias. Por eso eres el nutrióso. No, pues es que ustedes son el ejemplo. O sea, cada persona es distinta, su modo de vida es distinto, sienten distinto, a pesar de que en muchas cosas convergemos, o sea, todos lloramos, todo esto. Es un cúmulo de cosas que sí son distintos, pero a la vez nos complementamos. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y entre todos nos ayudamos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo tal problema. En el caso de Lalo con Eri, y de mi abuelito pasó con esto y con esto. Ah, bueno, vamos, ¿no? Dulce, si también te quieres acercar a Lalo con la situación de tu esposo, pues ahí está Lalo, ¿no? Entonces, pues, o sea, es hacer una red de apoyo en la cual, pues sí, ¿no? La vamos a ver negras, pero la situación, pues, es ir saliendo completamente, ¿no? Y de verdad, o sea, yo siempre les digo a mis pacientitos, ¿no? Y a mis alumnos, o sea, el paso ahí está, la dieta ahí está, la cosa es que tú le pongas, ¿no? En baile volvemos a eso que, pues, que les digo, muevan la cadera, ¿no? Y que muevan la cadera, pero es que tú la tienes que mover, yo no la tengo que mover, ¿no? Y que ríete, ¿no? Algo que le decía siempre, Eri, ríete. A veces es que yo no me puedo reír por ti, ¿no? Entonces, es eso, el esfuerzo es por parte de cada uno y el éxito, ¿no? Va a ser por todo el trabajo que ustedes están ejecutando. Y de verdad, o sea, el avance que has tenido, Dulce, el compromiso, las dudas, cuando me mandas este mensaje de, oye, mira, pasó esto, oye, ¿cómo puedo cocinar esto? Oye, o sea, ¿qué es eso? Y ustedes saben que yo no, yo no me niego, ¿no? No, no. Eri me mandaba mensaje de, oye, mira, la situación está así, voy a tener clase, oye, podemos tener la consulta. Ya le decía, oye, es que yo no puedo en este momento, mira, no te preocupes, estoy bien, dale prioridad, ¿no? Entonces, está esto, ¿no? Mover, dialogar, y sacar el barco a flote, ¿no? Como dicen, sacar al buey de la barranca. Y pues sí, tú, Geri, a ver, platícame. Bueno, primero que nada, felicitar a Dulcecita, porque la verdad, su carita se ve mucho más delgadita, más afiladita, o sea, se ve súper, se ve súper bien, de verdad, felicidades, Dulce, te ves increíble. Tú también, Eduardo, ¿eh? O sea, oh, por Dios, recuerdo cómo la ropa te quedaba súper así, y ahora ya se te cae. O sea, de verdad, muchas felicidades a los dos, como dicen, querer es poder. ¿No has visto las fotos que les mando, que le mando al nutri? Son las mismas, o sea, son las mismas, no, no quiero más. Me andan que, no, son las mismas, aquí, ¿qué están haciendo? Guardamos el secreto profesional. Como comentan, querer es poder, y bueno, respecto a Nando, no sé por qué siento que estaba como que buscando algún, un pretexto, una salida para moverse, y es que, bueno, problemas tuvimos todos, y como tú nos comentabas, está bien tirarse, está bien llorar, pero lo más importante es levantarse y continuar. Entonces, no sé por qué siento que en algún momento se tiró y ya no se quiso levantar, e incluso cavó un agujero más grande para irse todavía más abajo. Yo hablé con él hace un par de días porque no sabía nada de él, y pues me entró curiosidad, venga, somos un grupito, y sí quería saber cómo estaba, y la verdad estuvo muy a la defensiva porque, pues, yo llegué de, hola Nando, ¿cómo estás? No he sabido nada de ti. No, pues súper mal, porque así y así, pero lo sentí hablando como que muy sarcástico, muy a la defensiva. Entonces, realmente ya no supe qué decir. A mí me dio a entender que estaba buscando como que un, alguna salida para zafarse, y la que encontró fue esa de, ¿sabes qué? Es que yo no vi resultados, esto no sirve, bye, ¿no? Agarro mis muñecas y ya no voy a jugar. Entonces, bueno, al menos a mí me dio a entender eso. Yo la verdad, pues, siento feo porque es un bonito reto, es una linda forma de cambiar nuestros hábitos, sentirnos mejor con nosotros mismos, y como dice, este, Dios, bueno, como nos dijeron en la reunión pasada, el peso no lo es todo, es más, tu salud, este, mental, y el cómo te sientes, el cómo te ves a ti mismo. Entonces, si tú no te ves con esos ojitos de amor con los que te tienes que ver diario, ¿cómo esperas realizarte tus propios cambios? Y eso también estuvo en el cierre, en el que nos pediste. Entonces, este, yo siento que también por ahí hay algo. Entonces, este, pues, sí siento un poquito feo, pero lo veo más como su pretexto, ¿me entiendes? No, no sabría decirlo. Pues mira, todo empezó cuando les pedí su peso, porque ven que les expliqué de cómo se tienen que pesar, ¿no? Porque, pues, sí tiene como que su chiste. Entonces, él me envió su peso y había subido tres kilos y es así como de que, eh, o sea, voy bien, estoy haciendo y por qué subí tres kilos. Bueno, lo primero que se me vino es, está haciendo deporte de alto impacto, no Taiwando, puede ser, ¿no? Que esté formando fibras musculares y puede ser que también por el mismo cambio, pues, su cuerpo esté estresado, entonces necesita relajarse para, pues, sacar, ¿no? Cositas ahí. Luego, lo segundo que les mostré, ¿no? Que fue el de, bueno, estar reteniendo líquidos, ¿no? Furosemida, que es lo que primero se me vino, ya ven que él me dijo, fui con el médico y me dijo que no hay patología como tal. Bueno, es que no te lo estoy dando por patología, te lo estoy dando por este tratamiento profiláptico, ¿no? Porque necesitamos ahí sacar cosas. Y, 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 y con Alex, ¿no? Porque no todo es, no es Nando, sino que con Alex es el hecho de, ven que me aventé toda la dietoterapia de Colombia, o sea, la, me la aprendí, le dije, ¿no? Y, 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 y fue así como de que está pasando. Yo entiendo, ¿no? Eh, Alex está pasando por una carga de trabajo bastante grande en la que me está trabajando hasta 12 horas, pero es así como de, pues prepárate tu comida y, y, y llévatela, así como le hace dulce, ¿no? Prepáratela, pues y llévatela, pero pues, pues también, o sea, las cosas cambiaron, las situaciones cambiaron y yo creo, pues que es válido, ¿no? Al, pues al final de cuentas. Vuelvo, a lo mejor la metodología no fue la idónea para ellos, hay como tipo Pau, ¿no? ¿no? Que, que soy un poquito más rudo, ya conocen un poquito de ella, ella es de, este, entrenar modo bestia y estarla, ¿no? Así, la mejor también tipo Lalo, eh, no sé, no, no sé ahí, este, pero pues al final de cuentas, sí, 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 como que quise hacer evidente esto por las personas que nos ven, ¿no? Sean cinco, sean diez, sean mil, que, que, que de verdad, sepan que pasa, sepan que pasa, sepan que sucede y, y que, eh, nada más hay que darle tiempo al tiempo, porque si llevas toda una vida, ¿no? De malos hábitos y cambiar a gesto tu cuerpo, te lo vas a resentir. Y, eh, y tres meses es la punta de flecha, o sea, tres meses es la punta de flecha para un cambio, así de sencillo. Entonces, a lo mejor el cambio corporal completo dura un tratamiento de dos a tres años, ¿no? Así de sencillo, sí, dura bastante tiempo, porque es poco a poco, evitar flacidez, vamos metiendo masoterapia, vamos metiendo otras cuestiones para que tu cuerpo se vaya amoldando, y, o sea, es un cambio completamente donde el ejercicio va más personalizado y cositas así, un cambio así, ciento ochenta, que te quieras poner, es que no quiero poner ejemplos artísticos, ¿no, Pepe? Pero que tu cuerpo se vea, ahora sí metemos la estética y la vanidad, no se vea así súper nice, pues cuesta, ¿no? Y son los cuerpos de gimnasio. ¿Qué pasó, Lalo? Fíjate que, ahorita que mencionaste mucho esa parte, yo estaba diciendo, ay, yo me fumó pipa aquí, este, este, alguien, una vez mencionaron, que, te voy a platicar, había un compañero, en la, en la vocacional, que decía, güey, es que yo quiero ponerme como tú, y la chingada, ¿cómo le haces? Y yo, güey, no tengo idea, nada más no puedo hacer ejercicio a lo desgraciado, o a lo pendejo, no sé si sea la palabra correcta, ¿sí? Este, no sé si me haga ejercicio, no sé cómo lo hago, pero, mucha, mucha banda viene al, mucha banda busca al nutriólogo, mucha banda busca a quien sea, para que les haga el milagro, o sea, dice, tengo el cuerpo de, Paquita, la del barrio, pero quiero tener el cuerpo de Maribel Guardia, antes del 24. Ay, no, pues no se puede. Ya dices, pues va, con cirugía, puede que, con cirugía, ¿por qué? Pero para el 2, para el 24 de diciembre del próximo año, güey. Pues sí, no, no, o sea, es, es algo que, que, que hay, este, pues no, yo milagros no hago, y más yo, con la conciencia que tengo, y la ética que tengo, pues, o sea, sí sé utilizar fármacos, y no te los voy a negar, ¿no? O sea, y en cuestión de fisicoculturismo, y todo esto, sé cómo se utilizan, y como dijo Pau, ¿no? O sea, ahí es bajo tu, tu firma, que tú renuncias, ¿no? Y que sabes las cosas clínicas que te puede dar, es así como yo les dije, ¿no? Al iniciar este reto son bioquímicos, y bajo sus bioquímicos vemos, ¿no? Los bioquímicos no van a mentir, y, y, y yo me rijo, porque bien les podría haber dicho, ah, pues hagan una dieta keto, la vamos a hacer de mil ochocientas, y, y vamos a ver en el nombre de sea de Dios cuánto, ¿no? Y a lo mejor me podrían bajar hasta quince, veinte kilos, pero Erika no necesita bajar quince kilos, necesitaba bajar seis nada más, y le faltan dos para estar en su peso saludable, ¿no? Así de sencillo. Entonces es así como de que, o sea, yo necesitaba tener un control, porque luego se me descompensa, y bueno, su papá me va a colgar, así de sencillo, porque le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Dulce tiene la responsabilidad de dos bendiciones, y ahorita con la cuestión de que el trabajo no se puede dar el lujo de enfermarse, ni de tener una hepatotoxicidad, ¿no? O una nefropatía. Lalo está tomando dos clases más, 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 este, las cirugías, y todo. Dos o tres, dos escuelas diferentes. O sea, si le meto una dieta cetogénica, en el caso de él, donde no tenga, y los hidratos de carbono, que es la moneda energética que va bien, se me va a descompensar bien cañón, así de sencillo, entonces necesitamos un equilibrio completamente, y bajo esos estándares, yo trabajo, ¿no? Este, para no hacerse las tan largas, porque ya, ya, ya todos tienen que irse, hoy inicia el Guadalupe Reyes, ¿no? Cuando salga, este, esto, ya van a tener unos días más. Chicos, recuerden que los únicos días que se pueden ir como hilo de media, son de 24 para 25, ajá, y de 31 para primero. En el caso del Guadalupe Reyes, ahorita es del 12 para el 13. No se me vayan a por favor, o sea, ¿tienen control? Perfecto. Les estoy dando chance de que se vayan, o sea, de que, ¿sabes qué? Pásame el revoltijo, y pásame, este, el pavo, ¿no? Pero nada más eso tiene. Trajeron cuatro megarranchotes. Pues tómate el megarranchotes. Tengo cirugía ahorita, güey, yo pensaba ponerme hasta la madre ahorita. Pues te la pones mañana, les estoy dando 12 y 13, todavía tienes el 3 hasta las 2.59 para ponerte como burra, si quieres, pero nada más tienes el 13, y la cruda te va a durar 14 y 15, ¿no? Pero nada más tienes el 13, ¿no? Bueno, has de ser Sansón tú, no hay peso. Ay, tú me conoces, pero pues. Sí, pues por eso mismo te estoy diciendo, ¿no? Al final de cuentas, cuando te pones bien burra, te vas, pero, este, a hacer guácala, ahí al callejón. Al callejón. Entonces, este, por eso, sé de qué pie cojean, ¿no? Entonces, igual, si te quieres tomar las chelitas dulces, tómatelas, sin ningún problema, sin ningún remordimiento, Eri, yo sé que no toma tanto, pero el chocolate es su debilidad, este, ahora sí, agárrate, brus, 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 pero 12 y 13, brus, brus, ¿no? Pero hasta ahí, son los únicos días que me tienen permitido, de ahí en fuera, no. De todos modos, se supone que el día 19, vamos a tener nuestra última grabación, porque es 26, ¿no? Y el 26, ustedes van a estar vueltos locos. Entonces, la próxima semana es la última grabación de este año. Este es su segundo mes, se termina su segundo mes, ¿no? Y va el tercero, el tercero ya es, vamos a ver cuántos kilitos, sí, cuántos kilitos, no. Dependiendo si me subieron mucho, pues vamos a tomar algo un poquito más estricto. Si no me subieron, pues nada más hacemos pequeñas modificaciones, ¿no? Pero con eso, el próximo sábado se acaba, tienen vacaciones, por eso nada más les hago hincapié, son los únicos días que tienen permitido, ¿no? Que recalentado, híjole, este, prefiero, pues algo más, ¿no? O modifico como tal, no le meto tanto pan, ¿no? Recuerden que tenemos... ¿Cómo se puede hacer recalentado? Miren, se pueden comer medio pavo, a ti tú quieres una, una, ¿cómo se llama? Una pierna de pavo, yo te dije, cómete dos, sin problema, cómete dos, pero no te lo comas con tortillas, ni con papas, ¿no? Cómete dos piernas de pavo, sin ningún problema. Ok. Pero fíjate que lo que estaba viendo, es que me compré la pierna de pavo, súper sabrosa, me dice mi mamá, te da un pedacito, va, agarro la mitad, la pura carne, y me dice, te pongo, paso la cuchara, un tenedor, aquí es tortilla, yo no sin tortillas, de hecho, quiero comérmela como vilcavernícola, y agarré la pierna, y me la comí como vilcavernícola, y me dice mi mamá, y dice, ay, ¿por qué te la comes? Bueno, la quiero comer así, le digo, es que yo quiero también otra para el partido de vuelta, que es el domingo, pero le dije, no, 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 me dije, ¿sabes qué? Hoy no me voy a poner a trabajar, porque no puedo, porque ya me tengo que ir a trabajar, pero, mañana, que es este, ahora sí que es la final de vuelta del fútbol, voy a comprar una, una, una latita de carta blanca, una latita de carta blanca, está ahí, tú sabes que yo no tomo alcohol, a menos que esté aquí, con toda la tropa, este, una latita ya está ahí. ¿Cuándo es la final? ¿El próximo sábado? Mañana. Ah, bueno, mañana es 13, lo tienes terminado, mañana tiene permitido. Ahorita me dice mi, ahorita me dice mi padre, oye, ¿te quieres hacer un tequila? Sí, ¿te sirvo, te sirvo refresco o no padre? No, derecho. ¿Otro? O cuando me hablaron le digo, no padre, no creo que ya me tengo que trabajar hoy, no puedo tomar. Está bien, nada más con uno, está bien. ¿Qué de hecho ya me voy? Bueno, pues vámonos todos, porque tiene que ir al médico, tú tienes que ir a trabajar, y Eri, pues tiene cosas que hacer, para terminar su semestre. Pues bueno, nos vemos la próxima semana, cualquier cosa que necesiten, saben que en el grupo, ahí estamos, y échenle ganas, échenle ganas, y si se van a echar, sus copitas el día de hoy y mañana, salud. ¿Va? Salud. Vale, nos vemos. Abrazo grande. Buenas noches. Bye. Un abrazo a todos. Hasta luego. ¿Quieres ver cómo los participantes van cambiando día tras día? Pues bueno, lo puedes hacer aquí en la descripción, te dejo sus redes sociales, síguelos, y ve cómo van evolucionando. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!